Es tan grande, ese amor Quédate bien tranquila, ya no guarde bajo el lecho Si está soplando el viento, dicen que está nublado Y si llega a llover, no te preocupes, ya está cuidado Y no me des más amor, que yo te voy a perderlo Tampoco sé mentir, no creo yo merecerlo Siento que recibo mucho amor y mucho más A ti yo te estoy debiendo, pero con eso ya basta Déjame a mí, voy a resolverlo Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llena de alegría todo y todo mi corazón Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llena de alegría todo y todo mi corazón ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Marco Cariboli! Demasiado para mí es este amor en esta vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!